Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, estamos arrancando aquí, reacción en cadena. Ayer, el ciudadano presidente comisionado Juan Carlos Rodríguez dio a conocer sus doce puntos de trabajo, de desarrollo, sus doce pilares para poder cambiar el fútbol mexicano. A ver, lo platicamos rápidamente y al tiempo, solo el tiempo va a juzgar si cumplió cada uno de ellos. Estructura y gobierno corporativo, selecciones nacionales, calendarización, multipropiedad, ascenso-descenso, fútbol femenil, arbitraje bar, desarrollo del fútbol, capacitación, experiencia para aficionados, internacionalización, comercializadora de derechos y patrocinios, y plan Unidos por México. Bien, la mayoría, como ustedes pueden notar, la mayoría de los puntos son recurrentes en los hombres que toman el poder la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos, ¿Se acuerdan? Desde Justino, Decio, Bonilla, John de Luisa, Níquel, la multipropiedad. Vamos a desarrollar talento del fútbol mexicano. Hay que impulsar el fútbol femenil, el ascenso y descenso. Vuelvo a lo mismo. Ojalá todos estos puntos que ayer desarrolló Juan Carlos Rodríguez Vaz, los cumpla. Que con el paso del tiempo, digamos, evidentemente, sí pudo cumplir y tenía un plan. Él ayer mismo dijo que nada tiene que ver en el proceso de elección del seleccionador nacional. ¿Qué le está para dar estructura y gobernanza a esta situación? Ojalá y no hayan caído en la demagogia, porque este último punto de plan Unidos por México, quién, cómo, cuándo, dónde, porque pareciera más un eslogan de campaña política. Pareciera más un eslogan, ahora que estamos a meses de que arranque las elecciones, plan Unidos por México. Ojalá que Juan Carlos Rodríguez, gran empresario, gran estrategia de los medios de comunicación, no caiga en las garras del poder, no caiga en las garras de los aduladores, que hay muchos en el fútbol, ¿eh? Plan Unidos por México. Lo demás, la verdad, que cualquiera que llegue y se siente, tiene que poner esos puntos o esos acentos. O dígame, si no, el aficionado quiere escuchar qué va a pasar con el ascenso o descenso. Si hay que mejorar o no el video assistant referee, el VAR. Si hay que regularizar o terminar con la multipropiedad. ¿No? Pareciera de entrada, como dirían en el pópulo, es la misma gata, pero revolcada. Veamos, se habla de partidos internacionales, irán a Sudamérica a jugar con River, con Boca, ojalá lo hagan, ojalá y lo hagan. Pero también que no se confundan en la Federación Mexicana de Fútbol. Tienen que trabajar, tienen que entregar resultados. Otra cosa que llama la atención es, y lo platicaremos ampliamente, los derechos de transmisión. ¿Será que ahora sí? ¿Será que ahora sí, Juan Carlos Rodríguez, en el otro lado de la mesa, y no del otro lado donde estuvo muchos años, que él controlaba los derechos de transmisión, ahora sí los va a liberar? Tengo mis dudas. Pago por ver que se liberen los derechos de transmisión de la selección mexicana de fútbol. Ojalá, tengo mis dudas, hay que ser escéptico. Yo por lo pronto creo que hay puntos en el que se ha redundado eternamente en el fútbol mexicano. Y tampoco, anoche, en esta entrevista, el ciudadano presidente, comisionado, nos dio un horizonte de realmente que se quiere. Fue un caldo de cultivo. Selección, entrenador, derechos, tal, comercializador, dos centros de capacitación, sí, en el este, en el oeste, pero haremos acuerdos. Ojalá se vaya desmenuzando poco a poco. Mucho bla, 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 ojalá, espero que cumplan cada uno de los puntos señalados ayer por el ciudadano presidente comisionado. Y ojalá nos explicaran cuál es el plan Unidos por México. Comenzamos Reacción en Cadena. Comenzamos Reacción en Cadena.